Hoy cuando dábamos inicio a esta primera edición de Somos Noticias, hablábamos, decíamos de que nunca más queríamos mostrar las imágenes que tienen que ver con lo que pasó el miércoles pasado, tiros, heridos, corridas, bueno, todo lo que ya se sabe y es de público conocimiento. Sobre este tema y bregando por la paz social, charlamos en horas de esta mañana con el gobernador de nuestra provincia, el ingeniero Oscar Domingo Pepo. Él pide que se deje actuar, el gobernador pide que se deje actuar a la justicia y también recuerda cuando él era ministro de gobierno. Le tocó asumir en el ministerio de gobierno y horas después, en uno de los días más negros para los periodistas, lo acuchillaban a un colega, a un amigo, a Fabricio Gligota, periodista del diario Norte. ¿Sabe cuánta gente fue presa por este intento de asesinato? Ninguna, nadie, nunca hubo un solo preso. Sobre esta espiral de violencia que se desató en las últimas horas, habla el gobernador, lo escuchamos. Yo espero que la justicia haga su trabajo, nada más como lo deba hacer la Cámara y el Poder Legislativo en la aprobación, en el tratamiento. No sé si aprobación, pero sí en el tratamiento. De mi parte nosotros planteamos la aprobación y nosotros lo que hace también a nuestra parte en garantizar las condiciones de seguridad ante situaciones que se puedan dar, que espero que no se den y yo creo que lo vivido la semana pasada es una página negra de nuestra historia, a la que tenemos que dejar atrás y replantearnos. He visto gestos muy buenos como el tema de la misa al cual va a participar hoy por la paz, donde hay una participación del propio Monseñor Duz, de todo lo que hace al gremio municipal y todos seguramente los ciudadanos que abonamos la paz, que es importante y fundamental. Espero que eso sea una historia y si hay diferencias en el debate, en el orden, en el sistema, que es el sistema democrático y en la posibilidad concreta de resolverlo se pueda andar, pero nunca con un revólver, nunca más. Eso sí que nunca más. Gobernador, ¿falló el sistema de seguridad el pasado miércoles en estos incidentes? Yo no diría que falló, yo creo que en cierta medida quizás se subestimó en el nivel de violencia, porque no creo que nadie estuvo pensando que iban a haber personas con armas de fuego dentro de la manifestación. La verdad que eso a mí me sorprendió y seguramente hay muchos aspectos para mejorar. Se está trabajando en eso, en no dejar absolutamente ningún tema al azar para que se pueda llevar adelante la sesión y los diputados puedan expresar ahí la decisión o no a los proyectos que se van a hacer. ¿Es que el gobernador realmente va a haber alguien preso? Es una tarea de la justicia. Es una tarea de la justicia y yo quiero que la justicia, como siempre he planteado, tenga que actuar con la rigurosidad que corresponde a la reglamentación y a las leyes vigentes. Lo que la gente reclama es que alguien una vez vaya preso gobernador. Recuerda que en su momento hasta un periodista fue acuchillado. Pero mirá, a mi memoria lo primero que vino fue esa imagen. Era ministro de gobierno. Porque yo asumía ese día como ministro de gobierno y la verdad que es una deuda pendiente de la sociedad, sobre todo con Fabricio, que fue el danificado directamente y que casi pierde su vida. Entonces, ¿por qué no debe haber la rigurosidad de la ley? Yo no soy abogado, no te puedo decir la pena, pero de que sí tiene que actuar y que tiene que ser retirado de la sociedad, tiene que ser retirado de la sociedad. ¿Y dónde se retira la sociedad? A quienes no son aptos para la sociedad y deben estar recluidos.